Bienvenidos a esta primera versión del Diplomado de Geomecánica Subterránea y Superficial, patrocinado por el Centro Geotécnico Internacional. El Diplomado le ofrecerá un nivel básico, intermedio y avanzado para especializarse en geomecánica y geotecnia aplicada a excavaciones subterráneas y superficiales, como por ejemplo túneles, taludes mineros, depósitos de desmonte y relaves, diseño geomecánico para minería, etcétera, de las industrias mineras, civil y energética. Usted contará con la facilidad de repasar o aprender la base del tema para luego ahondar en sus puntos más específicos, así se beneficiará con sus nuevos conocimientos inventados en una base teórica y desarrollados en la práctica a través de los diferentes talleres que el Diplomado contiene. Con este Diplomado el participante podrá formar especialistas en geomecánica subterránea y superficial del sector minero, civil y energético, conocer la base teórica y las principales metodologías para una correcta evaluación geomecánica, conocer y aplicar los diversos softwares geomecánicos en los amplios problemas ingenieriles, discutir casos reales en problemas geomecánicos y geotécnicos. Para poder cumplir con los objetivos mencionados, desarrollaremos en total ocho módulos que consisten en lo siguiente. El módulo 1 tratará sobre el mapeo geomecánico para túneles y o excavaciones subterráneas. Los temas para desarrollar son recolección de data de campo, clasificaciones geomecánicas RMR, Cudebarton y GSI, tipos de mapeos, proyección estereográfica, estimación de la orientación de esfuerzos principales, talleres DIPS y ANGVECH. En el módulo 2 se trabajará con el software ROCDATA. Los temas previstos son introducción a la mecánica de rocas, criterios de fallas, análisis de resistencia de masa rocosa, suelos y discontinuidades. En el módulo 3 se trabajará con el software DEPS para realizar un análisis interactivo de orientación, basado en los datos geológicos, análisis cinemático de taludes y excavaciones subterráneas. En el módulo 4 se trabajará con el software PHASE II para realizar un análisis de elementos finitos FEM para excavaciones subterráneas y taludes, modelamientos numéricos. El módulo 5 tiene como título diseño de sostenimiento para túneles y o excavaciones mineras. Aquí se trabajarán talleres con los softwares PHASE II y ROC SUPPORT, metodologías para diseñar sostenimientos. El módulo 6 tiene como título diseño geomecánico en excavaciones subterráneas y túneles. Aquí trabajaremos, taller con el software PHASE II, selección de métodos de explotación minera, métodos de dimensionamiento de labores Barton, Q, Matthews, Laupshire, diseño de pilares y puentes mineros. En el módulo 7 veremos el tema de estabilidad de taludes en suelos y rocas. Para ello trabajaremos un taller con el software SLIDE, DIPS, ROCPLANE y SWERG, clasificación de los movimientos de masas, métodos de investigaciones geológicas geotécnicas, modelamientos numéricos de taludes, análisis cinemático de taludes. En el módulo 8 se realizará un proyecto de tesina, la elaboración de la tesina de sustentación del diplomado. Están cordialmente invitados e invitadas a participar del diplomado de geomecánica subterránea y superficial llevado a cabo por el Centro Geotécnico Internacional, el cual será de gran aporte en su desarrollo profesional. Nos vemos pronto. Saludos.